Ahí está el deck, el porche ya terminadito, tenía la madera del piso, estaba cruda la madera, lo dejamos nueva, todo esto estaba pero cayéndose casi la pintura, estaba todo viejo, lo tuvimos que premiar, ponerle dos manos de pintura, los dueños quedaron contentísimos, la verdad quedaron muy contentos, me dicen que es como si hubiera quedado nuevo, 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 vamos a ver acá, enfrente está uno chiquito también que lo estamos terminando, aquí lo estamos terminando, el deck, es ese pequeño, la puerta era negra, se la pintamos de rojo, se ve bien, igual estaba bien feo aquí enfrente, se ve muy bonito, ahí está, que vean que hacemos calidad de trabajo.